Picar por adentro Martínez cuarta pelota que viene Alario No podía Maidana, gana Piscinillo y está Moreira Goal Poncio Mora Alario, 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 esto va a ser Alario, venga para Mora, 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 Mora Alario, 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 cantalo, 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 cant ¡Gol! 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 La luta, se aguanta una, la defensa, piloto para Maidana, pegó en la mano, para mi fue mano, se viene bien, tomó, ahí está, ataco. ¡Gol! ¡Arriba! Insiste Martínez, adentro, Femi, Fernández, ahí está, Chilena viene, va. ¡Gol! 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 ¡Forte de cabeza, Fabra, en el poncho! Acre, Moreira, tiene pegado, esparagua, a ver qué hace Moreira. Hagan perdido para Perú, en el centro, para el área. Tiene pasado por todo Perú, en su brazo, Martínez, golazo. ¡Gol! 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 ¡Forte de corazón! ¡Forte de corazón, de corazón! ¡Forte de ángel, profite! Para que exploten las gargantas prisionarias. Para que exploten los corazones, Riva Inflatense. A los cantonos se ve... ¡Vamos, vamos, conviene! ¡Gracias!